El presente trabajo trata de la aplicación de los principios del Wing Chun, sistema Leung Tin, en la cuarta distancia, cuerpo a cuerpo, y quinta distancia, suelo. Nuestra intención es la de dejar claras ciertas ideas y corregir opiniones equivocadas acerca de este estilo. Las técnicas de distancia corta o antisuelo de este sistema son propias, y no son el resultado de añadir o incorporar elementos de otros estilos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.